¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Rodney para los que visitan este canal por primera vez Y en este video les vamos a platicar de los estrenos de Enero en los cines y en Netflix Pero antes no olviden de darle click a la campanita, las notificaciones y el botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis videos Ahora sí, comencemos Este primero de Enero vienen dos películas que se vienen increíbles Y la primera es la secuela de la película de Creed Que es como una continuación de la de Rocky IV Y la verdad es bien alucinante, por fin podremos ver a Creed defender el honor de su padre Va a ser algo alucinante y muero de ganas por verla Esta película ya se estrenó a Estados Unidos y las críticas la alabaron Pero yo no la puedo ver porque estoy en México Y el primero de Enero por fin la podré disfrutar en la pantalla grande Ese mismo día va a salir una película que ya salió de una manera Pero yo no la pude ver porque es una película para adultos Pero la van a sacar en su versión PG-13 Por lo cual yo ya la voy a poder ver Y estamos hablando de Deadpool 2 Va a ser una película que yo no la puedo ver porque soy un menor de edad Pero por fin la podré ver la pantalla grande Y podré entender a todas las personas que alaban a esta franquicia Entonces ve que va a ser una película increíble Y por fin podré verla Y por fin podremos también ver este 18 de Enero La tercera película de esta franquicia que se llama Glass Esta película es la tercera parte de esta franquicia del Protegido Y por fin podremos ver cuál es el desenlace de estas películas protagonizadas por James McAvoy, Samuel L. Jackson y Bruce Willis No, bueno, se ve que va a ser una película increíble Ya hemos podido ver varios trailers y por fin la podremos ver en los cines Y bueno amigos, para mí estas son las películas que no me puedo pedir Y no se pueden perder también ustedes en Enero en los cines Y ahora pasemos por las películas que van a salir en Netflix en este mes Y comenzaremos hablando de las series que por fin podremos ver en este mes E iniciamos con la tercera temporada de una serie de eventos desafortunados Esta parece ser la tercera y la última temporada de esta exitosa serie basada en los libros Y se estrena este primero de Enero Este primero de Enero también podremos ver en la serie que yo me muero de ganas de verla Y es la de Titans O Titanes, o los jóvenes Titanes O las flipantes aventuras del compañero de Batman En esta serie se va a ver cómo Robin lidera un nuevo grupo de superhéroes Y probablemente cómo se convierte en Nightwing El 18 de este mes también podremos ver la segunda temporada de la exitosa serie de Star Trek Discovery El 18 de Enero también podremos ver la cuarta temporada de Grace and Frankie Y el 25 de este mes podremos ver la cuarta temporada de Club de Cuervos También el 25 de este mes podremos ver la temporada 4 parte 2 de Unbreakable Kimmy Smith Y también en un día no confirmado de Enero va a salir la segunda temporada de The Punisher Ahora ya vimos todas las series que estrenaron este mes Ahora vamos a ver cuáles son las películas que se estrenan en Netflix El 1 de Enero de este mes vamos a comenzar con la Cumbre Escarlata También vamos a tener la película de Tron Legacy y también Las Tortugas Ninja También el 9 de este mes tendremos la película de Godzilla de Planet Eater El 16 tendremos la película de Babe el Cerdito Valiente Y para finalizar vuelve un clásico del cine de Alfred Hitchcock a Netflix y es Psicosis Y bueno amigos estos son los estrenados más relevantes de Enero de este 2019 en los cines y en Netflix Y bueno amigos hasta aquí el video de hoy no olviden dejarme aquí abajo en los comentarios Cuales estas películas no se van a perder en este mes de Enero Mi nombre es Roddy y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!